... Los encontramos en CENFOTO, Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales, para mostrarles cómo se desarrolla el proceso de digitalización de fotografías de artes escénicas del Teatro Municipal de Santiago. Hola, mi nombre es Felipe García, soy el encargado del área de digitalización de CENFOTO UDP. Estamos muy contentos de haber participado en este proyecto de digitalización de las fotografías del Teatro Municipal. El proceso de digitalización fue de la siguiente manera. A mí me llegaban las fotografías por carpeta, según las temáticas. Yo tenía que digitalizar el anverso y el reverso de las fotografías. Y además ir comprobando en un Excel la información que tenían de año, tamaño, comentarios generales y ya comentarios más detallados. Para digitalizar estas fotografías estuvimos trabajando en un stand de reproducción con una mesa Kaiser, con una cámara Nikon, la D850, y un sistema de iluminación LED continuo. Los desafíos fueron lo extenso que era el conjunto fotográfico. Estamos hablando de más de 3.000 fotografías, por anverso y reverso. Exponer de buena manera la iluminación y poder rescatar todos los detalles de la fotografía. Lo otro interesante del trabajo que se hizo con las imágenes digitales tiene que ver con la incrustación de los metadatos, que nos dan alguna información de quién es el creador, alguna descripción y cuáles son los derechos de uso que tienen estas imágenes digitales. También se desarrollaron, se hicieron copias para la página web, son las copias derivadas. Entonces por un lado tenemos los másteres en alta calidad y por otro lado tenemos las copias de difusión JPG. Y todas estas fotografías quedarán de forma libre y gratuita para consulta del público a través de nuestro catálogo en línea. Así que los invitamos a estar atentos a este proyecto. ¡Gracias!